Bueno, señores, y continuamos aquí tratando este tema tan importante en Academia de Padres con nuestra experta Lorraine, que nos está hablando de este importante tema del nido vacío. Y el señor director me dice que hay una llamada. ¿Cuáles son los teléfonos? Yo quiero que... Vamos a recordar los teléfonos. Si están ahí en pantalla, por favor. 809-685-4100. ¿Cómo me llamo? Sí. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. ¿Candualmente puedo? Sí, claro. Pero primero dinos tu nombre, por favor, para saber con quién hablamos. Yo soy una escuchadora, pero no lo voy a decir porque hasta que yo no haga esa visita a Jesús, al Santísimo de 24 años, oyendo a Televida, yo no voy a decir. Yo soy la mujer de los 74 años, la jovencita, como decía. ¡Oh! Bueno, hace como seis, tres años que yo me llamé allí y yo llamaba mucho. ¿Qué pasó? El caso que ustedes están analizando ahora, lo recibí hace dos horas más o menos. Ay, ay, ay. Mi hijo mayor vivía conmigo hacía ya seguro unos diez años. Al morir su padre, él se quedó conmigo, pero anteriormente él estaba viviendo en un apartamento alquilado porque tiene su profesión buena y todo. Al irse su padre duró diez años ciego. Yo lo atendí todo en ese lapso de tiempo. Él se fue a casa y se quedó conmigo. Su padre muere. Y hasta hace ocho meses, él decidió partir de aquí, de mi casa, porque se enamoró de una persona y se fue, decidió a esa forma. Yo me quedé tranquila porque hubo un acto muy fuerte en la situación cuando él tomó la decisión delante de la persona que él se enamoró. Sí. Ella era extranjera. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, en eso se le condicionaron los dos hermanos que tengo más y le dijeron que si ese era el problema, que para que yo me reintegrara de nuevo a mi hogar, porque mi hermano, una de mis hermanas, me dijo que me saliera del hogar hasta que yo se calmara y que él se calmara con la que estaba ya enamorada, ella tenía un niño, oye, ella estaba embarazada y el niño, el niño se salvó porque me dijo, mami, tú haces obra, yo voy a hacer una obra con ella para que el niño se salgue y se dio a luz y el niño, él lo está adoptando. Ya el niño tiene más o menos ocho, nueve meses. Bueno, conclusión, ¿qué pasa? Desde ahí yo no lo he vuelto a ver más a él. He estado, busqué mucha ayuda, oraciones y en eso estoy diario. Todos los días le pregunto a mi otra hija por él, ¿qué es él? ¿Cómo estás? Solo le digo al Señor, él está perdonada y a ella también. Así es. No sabrás el tiempo que tú tienes para yo volver a verlo a él. Bueno, conclusión. Yo está tarde, yo estoy desde ayer y le digo a ella, ¿lo llamaste? Dime cómo estás. Vuelvo a tratar, eso fue ayer, y hoy como a las cinco le digo, ¿lo llamaste? Llámano, dice, mami, yo no quiero más hablar ya con él porque, aunque al tener tantos problemas y abandonarlo, los dos hijos están adoloridos y mucha gente, la familia, ¿qué pasa? Me dicen que ella tiene, va a quedar ciega de un ojo, que está enferma. Parece que es muy grave la situación que tiene del ojo y que tiene uno, pues, que hay que operarla. El niño está también enfermo y él está cruzando. Le dijo a mi hija una situación muy grave. Y yo me quedé enfatada. Yo dije, Dios mío, el otro hijo estaba aquí conmigo en ese momento. Y yo dije, nada, aquí hay perdón. Él está perdonado. Así es. Ella también. Así es. Porque ella, yo le he pedido la conversión de ella también y de él. Y eso, esta casa, esto que tengo es de Dios. Amén. Aquí yo estoy para perdonar, para recibir a quien Jesús me mande acá. Amén. Y aquí estoy, en el caso de ustedes, que están conociendo el comentario. Gracias, gracias, de verdad, por compartir este testimonio tan importante. Licenciada, ¿qué podemos decir? Que dé un poco de paz, ¿verdad? Es una persona que ha sabido perdonar, pero aún así hay un sentimiento de tristeza, ¿verdad? Sí, se ha notado bastante. Sí, sobre todo decirle a esta madre que abrace ese dolor, abrace esa tristeza. Qué bueno escuchar que tiene una fe y un vínculo muy cercano con Dios, porque es el recurso principal cuando estamos en crisis, cuando estamos en duelo y en tristeza. Abraza ese dolor, abraza ese proceso que te toca vivir. Ha sido una despedida abrupta y esto hace que el duelo sea un poquito más difícil, porque no ha habido una despedida, no ha habido un ritual de despedida que le permita a ella decirle, mi hijo, que te vaya bien, prepararse tal vez y vamos a decir acomodar la idea de que es algo que va a suceder. Y el hecho de que muchas veces cuando pasa esto nos tornamos un poquito obsesivos de querer saber cómo está nuestro hijo. Vamos a llamar, mira como ella le dice a la hija, llámalo, llámalo, llámalo. Es natural que sientas ese deseo de hablar con tu hijo, pero es hora de dejarlo ir. Y mira qué bonito que es su casa, ella dice, esta puerta, esta casa es para perdonar. Quiere decir que las puertas de esa casa están abiertas para cuando ese hijo desee volver, para cuando él desee volver. Ella va a estar ahí como una madre con los brazos abiertos. Como debe ser. Sé que dejamos una pregunta en el aire, pero tal vez sería oportuno tocar esta parte. ¿Cómo podemos, cómo esos padres pueden superar esta etapa del nido vacío de la mejor manera? Vimos un ejemplo, la señora ahora mismo está sola, pero no en todos los casos, a veces se vive este proceso en pareja, ¿verdad? Sí, sobre todo. Es un proceso que aparte de doloroso, es hermoso. Porque tú vives, tú comienzas a encontrarte contigo misma. Es la parte positiva de todo eso. Sí, es la parte positiva. Difícil, pero positiva. Tú comienzas a encontrarte contigo mismo y con tu pareja. Entonces tú miras a tu pareja, en el caso de que se quede la pareja, y a veces la pareja es un desconocido. Porque los padres se encargaron tanto de los hijos, se enfocaron tanto en el rol de ser padre, que se olvidaron de ser pareja. Y entonces es un momento donde la pareja se mira de frente y dice, ok, estamos tú y yo nuevamente aquí, tal cual como empezamos. Uno, ¿cuántos años después? Algunas arrugas extras. ¡Ay, qué bonito! De verdad. Pero empezamos otra vez como al inicio. Como al inicio, un poquito más viejo, pero comenzamos. Ay, qué lindo. No faltan fuerzas, pero estamos aquí. Sí. Entonces ese mirarse otra vez los ayuda a reconectar y a comenzar a hacer actividades de pareja que habían abandonado por el transcurso de todos esos años. Y es un momento donde pueden ellos aprovechar y reconciliarse si ha habido algún tipo de conflicto, de situación que les haya distanciado. Es el momento de reconquistarse incluso y volverse a enamorar. ¡Wow! ¡Ay, sí! En ocasiones pasa que se pueden enamorar y comienzan a agarrarse la mano, a salir al restaurante o a ver una peliculita en la casa, a darse un masajito, por ejemplo. En ocasiones se dan cuenta de que ya se murió la relación y les toca divorciarse o separarse. ¡Wow! A ese punto, ¿verdad? Sí. Entonces es como reencontrarse tanto con la pareja, si existe, o consigo mismo. En el caso de que estén solos, como esta señora, utilizar los recursos, lo que pueden hacer para atravesar este proceso y distraerse. Vamos a decir, hacer una lista, es algo, una recomendación, hacer una lista de aquellas cosas que siempre quisieron hacer desde su infancia y que nunca llegaron a hacer. Una lista, bueno, yo quiero, siempre quise aprender a bailar salsa, siempre quise meditar y nunca tuve tiempo. Y ahora que tengo el tiempo, déjame entonces comenzar a integrar nuevas actividades a mi vida, porque ese es el proceso. Eso ayuda mucho en el proceso de adaptación a una vida sin los hijos. Comenzar a escucharme a mí mismo, a entenderme a mí mismo y a complacerme a mí mismo. Ya los hijos no están, entonces me toca a mí, es tiempo para mí. Es nuestro momento. Claro que sí. Lorraine, ese nido vacío a veces también se da aún cuando los hijos están en la casa, que ellos comienzan a hacer su vida y los padres empiezan a sentir eso. De hecho sí, comienza en ese proceso. Cuando los hijos ya comienzan a atravesar la edad adulta y comienzan a salir, comienzan a dormir fuera de la casa, por ejemplo, que me voy de viaje, ahí inicia. Ahí comienzan esos síntomas. Ahorita tú preguntabas eso, ¿qué podemos observar en unos padres para darnos cuenta que están atravesando ese duelo? Bueno, tristeza, mal humor, irritabilidad. A veces es como una depresión. El duelo se convierte en una depresión. Lo que pasa es que es una depresión con tiempo de caducidad, porque es un periodo que termina. Pero para que termine tenemos que abrazar todos esos sentimientos, tenemos que dialogarlos, comunicarlos y en ocasiones buscar ayuda. Si sentimos que estamos estancados y que la pérdida de ese hijo, esa despedida, es tan fuerte para mí que no puedo avanzar, no me puedo ni siquiera parar de la cama y comenzar a hacer actividades, entonces es hora de buscar ayuda. Antes de que hagamos un resumen ya final, los nietos juegan un rol dentro de ese proceso de nido vacío y entonces luego se llenan como con otras cositas distintas, otros amores diferentes. Exactamente, ya tú lo dijiste, son amores diferentes. Es como no sustituyen a los hijos, nunca va a ser igual, es una etapa nueva, es una etapa diferente. Y es chulísima, porque a los abuelos no les toca criar, no te siguen ese compromiso. Es lo más chulo. Les toca consentir, pasear y disfrutar de esos nietos. Y eso les aporta, te acuerdas del sentimiento de inutilidad que se crea, entonces eso comienza a ayudarlos a sentirse útil nuevamente. Porque ya los hijos dicen, ay mami, agárrame a ese muchacho que nosotros tenemos una salida de pareja, o ven, te necesito aquí que no sé cómo darle la leche, por ejemplo. Entonces es una etapa muy interesante, nueva, no sustituye la anterior, pero sí la llena de ilusión y de vida. Se disfruta igual, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, Lorraine, para ir resumiendo, ¿qué esas cosas puntuales que debemos decirle a la familia que está pasando por esta situación, o que ya pronto se acerca? Sí, sí. ¿Y con qué se arma la familia para juntos poder superar esto? Para que no haya un sentimiento tanto del hijo y sea más suave para los padres. Yo creo que ese es un buen cierre, porque hay que recomendar, de hecho, cómo desprendernos. De hecho, se recomiendan algunos rituales de despedida, que es reuniones familiares, hay hijos que deciden escribir una carta, hay hijos que deciden decirlo de frente, palabras de agradecimiento de todos los recibidos por esos padres durante el trayecto de la vida que estuvieron con ellos. Hay hijos que perdonan a los padres por situaciones del pasado, hay hijos que de hecho le comparten fotos de la infancia, anécdotas, y eso es una dinámica que puede traer tristeza y nostalgia, pero es una dinámica que sana, porque cuando el dolor se toca y se comparte, entonces sana. Yo creo también que agregar, recordar que la vida es transitoria, y la vida es cambios, y la vida son pérdidas, y tenemos que aprender a lidiar con todos esos sentimientos que nos visitan cuando tenemos una despedida o una pérdida. Los hijos son prestados, la Biblia lo dice, entonces es un proceso que nos toca abrazar hasta podernos adaptar. Lorey, quisiéramos saber dónde, en qué lugar podemos disfrutar de toda esa sapiencia, tus teléfonos, dónde están sus servicios. Claro, porque ya yo fui a terapia, mi hija no me abandonaba, pero ya yo estoy aliviada, ya yo estoy aliviada, yo dije, no, yo estoy preparada. No, ya tú sabes que eso viene, te va a tocar en algún momento, y va a pasar. Bueno, 809-566-0948, Centro Vida y Familia, Ana Simó, tenemos la sede Infanto Juvenil, Loren Isa RD, es mi red profesional, 809-566-0948, a la orden. Muchísimas gracias, estamos felices de que hayas estado aquí con nosotros, que hayas compartido este tema, nos has dado luz y hemos podido disfrutar, por así decir, de un testimonio, y que tú le hayas podido dar también esas palabras de ayuda a esa familia que está pasando por este momento. Nos unimos en oración también a todo el que se ha ido, está viviendo este duelo, de que nuestra especialista nos ha dicho que es por cortito tiempo que lo vamos a poder superar. Y nada. Yo creo que todo en la vida es un equilibrio. Ciertamente son etapas, como nos decía Lorraine, que vamos a vivir, pero que también los hijos y los mismos padres también debemos saber cómo equilibrar esas cosas. Yo creo que tú tienes que volver, Lorraine. ¿Qué es así? Yo creo que eso es lo que me queda decirle, ¿verdad? Sí. Yo creo que deberíamos despedir esta parte con un mensaje final de Lorraine. Da para un mensaje final, un cariño para toda esa familia que nos sintoniza. Claro, miren, abracen ese dolor, distráiganse con actividades nuevas, creen una nueva rutina. La vida es cambios, la vida es cambios, pérdidas. Pero ahí siempre está Papá Dios agarrándonos de la mano y acompañándonos. Claro que sí. Amén, amén. Nos despedimos de Academia ya. Señores, ya nos vamos. Ay, Dios. Pero salió corto. Una pregunta. Yo veo... Un buen tema, ¿eh? Un buen tema, ¿eh? Mira, Denise, y entonces, ¿yo voy a volver? No, no lo sé. Cuando venga mi amigo, yo decido. Cuando venga mi amigo, yo decido. ¿Yo vuelvo o no vuelvo? Es probable. Señores. No divide, es bueno que nos diga qué es lo que él hace, no divide. Ay, sí, antes de despedirnos rápidamente. Ah, una última llamada, una última llamada. Una última, ya no vamos a escuchar nada de ti. Claro, claro, alo, buenas, buenas. Buenas noches. ¿Con quién? Antes de despedirnos, una última palabrita de agradecimiento. Qué coincidencia tan grande cuando el Señor está con nosotros. Amén. 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 La alma de cada uno. Porque Él es mi Padre. Y yo hablo mucho a diario con Él hace 25 años. Amén. Gracias. Gracias por su sintonía. Señores, yo creo que ya acabó Academia de Padres. Nosotros nos seguiremos viendo, en mi caso, a través de Noti Vida. Yo estoy todos los martes, ¿verdad? A las 7 de la noche. No se lo pueden perder. Por ahí vamos a estar hablando de tecnología. Y hay muchísimo contenido interesante. Y obviamente cuando me inviten a Academia, que me van a volver a invitar. Yo estaré, Denise. Yo volveré, Denise. Bien, gracias. Hasta la próxima. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.